amiguitos hola cómo están amiguitas miren les mando un abrazo bien fuerte y un saludo esta vez voy a preparar unas quesadillas aquí tengo es medio de carne molida es una cucharada de sal de ajo media cucharada de pimienta molida es una cebolla y media es este un morrón nomás le voy a poner uno porque está muy grandote si no sé cómo salga le voy a poner este chile serrano 3 jitomates para esto es para lo que voy a guisar la carne y para la salsa aquí tengo son 8 chiles de este guajillo o puya y un diente de ajo y son estos tomates son 2 4 6 8 tomates que voy a asar esto ya los hacen ya no más los voy a hidratar ahorita y aquí tengo la masa son 3 kilos de masa es una taza de maicena y una cucharada de sal ya que tenga todo esto picado y preparado esto ya ahorita los veo miren amiguitas amiguitos ahorita voy a empezar ya a preparar la masa aquí está la cucharada de sal y la maicena la taza de maicena se la voy a agregar ya le comenzamos a batir bien bien verdad a revolverla y ahí le vamos a ir poniendo de agua según nos vaya pidiendo la masa para que quede manejable para hacer las las tortillas para la quesadilla y la quesadilla pues como ya saben verdad la vamos a rellenar de carne molida con toda esa verdura que les mostré con una salsita de tomate con chile guajillo o chile puya como lo conocen en muchas partes entonces ya que esté todo esto listo ya los veo miren amiguitas amiguitos aquí tengo ya la cazuela caliente para guisar la carne aquí está miren y la voy a dejar aquí que se guise y la pimienta y un poco de sal y esta la voy a dejar aquí a fuego lento lo voy a revolver bien bien y la voy a tapar para que se coza en su jugo amiguitas amiguitos miren aquí está ya la carne un poquito antes de que comience a dorar aquí ya está bien cocidita miren le voy a agregar la cebolla ya que aquí le voy a estar cuidando verdad que se nos cosa la cebolla y le voy a agregar también el tomate ahí para que se cocen juntos ustedes lo pueden picar más finito eh a mi no se me da mucho eso de que así picarlos bien finitos pero en que de todas maneras se va a cocer y también le voy a agregar una tacita de queso que así se me olvidó decirles pero el queso se lo pongo ya que esté todo esto cocido entonces ahorita los veo miren ya está cocido esto aquí le voy a agregar el serrano mal que no se lo voy a echar todo porque estaba muy grandote el serranito échoselo mmm sale muy picoso luego en lugar de disfrutar de la comida uno la sufre verdad amiguitos amiguitas mejor así miren y después de eso le voy a poner queso aquí salen bien ricas y ahorita ya voy a moler la lo que es la salsita y lo voy a revolver todo para que se gratine todo el queso ahí ahí le voy a tapar y miren aquí tengo ya los chiles para hacer la salsa con la que vamos a acompañar los las quesadillas y aquí tengo ya los tomates asados miren entonces ya ahorita ya nada más le pongo poquita agua y lo muelo ahorita los veo miren amiguitas aquí está ya la tortillita verdad con la comida ya lo vamos a cerrar ya eche una ahí ahí va la otra y así las vamos a estar haciendo para que nos queden bien doraditas bien ricas miren y voy a seguir haciéndolas aquí en la maquinita aquí extiende uno la tortilla ustedes tienen una maquinita pues eso nos facilita verdad las cosas y aquí le va poniéndonos la comida lo que ustedes quieran verdad si les gustan bien gorditas o ya es al gusto amiguitas amiguitos miren aquí están ya las quesadillas miren yo las aquí está la salsa que hice para ellas esta si ustedes pues tienen mucha fuerza en sus dedos pues háganla en el molcajete verdad yo la hice en la licuadora y está muy rica y no no realmente no está picosa y esta la acompañamos con las con las quesadillas así es de que miren está delicioso los invito a que las hagan a que las preparen y a que las disfruten con su familia les mando un abrazote bien fuerte y les invito a que compartan mis videos a que los sigan viendo y muchas bendiciones para todos ustedes y un abrazo bien fuerte y nos vamos a la próxima gracias 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 gracias